Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Aquí estoy Manny con Ocala Tracto enseñándole una nueva línea que acabamos de tener. Esta es la línea SOMORE. Tenemos excavadoras, tenemos skid steer, tenemos servicios, partes, todo, todo, todo aquí en inventario. Y le vamos a ahorrar entre $9,000 a $14,000 en otro que sea competitivo. Si tiene alguna pregunta, por favor, den una llamada. 352-732-8585. Gracias.